¿Qué pasa chavales? Vamos con otro vídeo de noticias en donde empiezo con una mala noticia Y es que el anime Okami, el episodio número 19 en concreto, será retrasado En principio se va a emitir este 4 de agosto, pero pasa a emitirse el 12 de agosto Entonces, la nueva fecha de estreno del episodio número 19 de Okami es el 12 de agosto ¿Qué motivos? Los Juegos Olímpicos Hay un japonés con posibilidad de medalla justo cuando se emite este episodio Así que el episodio se retrasa una semana Estoy un poquillo tocadillo de la voz que estamos en las fiestas de mi ciudad africana Y aquí tenéis la previa del episodio número 5 del anime Gimai Seikach El episodio número 5 titulado Una declaración inesperada Se seguirá emitiendo este mismo miércoles Este no ha tenido ningún problema de emisión Nada, decir que va con su compañera de trabajo al cine Unido al título Una declaración inesperada Pues ya más o menos podemos intuir por dónde van los tiros Hablando de tiro, acabo de ver la final de tiro olímpico Y vaya, vaya tela como tiro Pues eso, todo apunta a que es blanco y embotellado De que la compañera de trabajo se va a declarar Aunque a lo mejor está en ella También tenemos la previa del anime Oshii no Con el cual también se seguirá emitiendo con total normalidad este miércoles 31 El episodio se titula Opening Y bueno, por fin podemos ver al resto de personajes de la obra Que ya llevamos ya unos cuantos capítulos que no los veíamos Por fin ya parece ser que va cogiendo forma temporada Y ya van apareciendo todos Otra de las noticias importantes del día Es un anuncio muy importante acerca del anime To Your Eternity Decidir que este anuncio no será otro que su tercera temporada Próximamente lo harán oficial Así que ya está, será oficial la tercera temporada de To Your Eternity Simplemente hay que esperar a que nos lo hagan oficial, oficial, oficial Y nos den más detalles Pero bueno, tercera temporada habrá sí o sí A modo curiosidad os digo que en este octubre de la temporada de otoño de 2024 Emitirán un anime cuyo tema principal es la pesca Al que le guste la pesca, le gusten los peces, le guste lo que quiera del mar Oye, este es vuestro anime El anime se llama Negative Positive Angle Otra de las noticias malas del día es que el anime She Se suspende su emisión hasta el próximo 12 de agosto El motivo, otra vez, los Juegos Olímpicos Así que el anime sí, no lo vamos a tener hasta el próximo 12 de agosto Y por último finalizar diciendo que Dragon Ball ya tiene fecha de estreno para su nuevo videojuego El cual es titulado Dragon Ball Sparking C Tiene mala pinta, además va a estar en todas las plataformas Y este juego estará disponible a partir del 11 de octubre Nada, nada más Bueno chavales, si te ha gustado el vídeo, tu like, suscríbete Nos vemos Siguiente Y entonces K